Recibimos un nuevo año a Silvana Saboini. Silvana disertó sobre este tema en varios congresos, que es cómo incide el TDA, los trastornos de déficit por hiperactividad en la sexualidad, que realmente tienen un impacto y que se está viendo hoy por hoy. Esto nos decide. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad en adultos, porque fíjate vos que es un trastorno que es muy polémico. Vos vas a poder encontrar que hay mucha información por internet que habla de que no existe el TDA, que en realidad fue un invento, bla, bla, bla. Bueno, hay una realidad, dos realidades. Digamos, por un lado, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad en niños está sobrediagnosticado. Eso es cierto. Pero la otra realidad, y sí existe, ¿no? Esto es un trastorno del neurodesarrollo que existe. Y que hay que atenderlo. Que hay que... Lo escuchamos en niños por todo lo que ocasiona en la etapa escolar, ¿no? Exacto. Pero es necesario hacer un diagnóstico y hay tratamientos pertinentes. Pero el otro tema es que está subdiagnosticado en adultos. Porque, ¿qué pasa? Estos niños a los que estamos, digamos, ponemos más la mirada en este tipo de trastornos en los chicos. Y parece... Digo, cuando hablo de nosotros, digo incluso la comunidad profesional, ¿eh? O sea, es como que no lo tenemos muy en cuenta a la hora de diagnosticar a un adulto. Y, digamos, lo que podemos encontrar es que ese tipo de trastornos incide muchísimo en lo sexual y en lo vincular. Es decir, afecta cuando se presenta en la vida adulta. Es decir, cuando viene desde la infancia y, tratado o no, se sostiene hasta la vida adulta que más o menos un 60% de los casos de trastorno de déficit de atención con hiperactividad llegan hasta la vida adulta. Los otros remiten y quedan acotados a la infancia. Vamos a aclarar a la gente de qué se trata este trastorno, ¿no? Claro. Y luego se dice, bueno, no, está ocupado, no me escucha, no me atiende, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo podemos denominar que está sufriendo este trastorno? Bueno, este trastorno, y particularmente cómo se manifiesta en adultos, que tiene unas características muy especiales, distintas a la del niño, lo vamos a identificar por la inatención, por un lado. Es decir, la gran dificultad en focalizar la atención. Son personas que se dispersan fácilmente, que se aburren con facilidad, que su motivación decae, porque a lo mejor tienen mucho interés al comienzo de un proyecto en lo que están haciendo y después es como que empiezan a sentir una tremenda inquietud. Esto es algo característico de este tipo de trastornos. Esa inquietud interior es como un motor que los tiene siempre en actividad, digamos, más allá de lo que ellos deseen hacer. Entonces, la inatención combinada o no con la hiperactividad y la impulsividad, esa hiperactividad que en los niños es más fácil de detectar, porque vos los ves que suben, bajan, tocan todo, va a mierda. Viste los chicos inquietos, que normalmente es más fácil identificarlos con este trastorno. Pero en el adulto, no necesariamente la hiperactividad tiene que ver con hiperquinesia. Es decir, no necesariamente hay mucho movimiento, sino que es la inquietud esta de la que yo te hablaba. Es decir, esa vivencia subjetiva de no tener paz, digamos, de no poder descansar nunca. Y esta hiperactividad en el adulto se ve manifestada en la gran dificultad para el uso del tiempo libre. Fíjate vos, uno no pone atención a estas cosas, pero cuando un adulto no puede relajarse nunca, no se queda tranquilo. Viste que hay gente que disfruta mucho del tiempo de ocio. Que es importante. Entonces es muy importante para nuestra salud. Y hay personas que te dicen, no, yo no puedo estar sin hacer nada, no me puedo quedar quieto, no me puedo relajar, ni siquiera en el tiempo libre. Claro, que puede ser parte de su personalidad o cosas ya traídas, ¿no? Culturalmente o familiarmente. Claro, pero... Eso después se tomará. Por supuesto que no... A ver, yo todo esto que estoy diciendo, vos podés pensar, bueno, pero hay muchas personas que les pasa eso y no tienen un trastorno. Es verdad, lo que pasa es que en este trastorno el énfasis de estas cuestiones empieza a interferir con el desempeño de las áreas vitales. Y eso junto con una observación clínica y con toda una serie de evaluaciones neuropsicológicas y de análisis de laboratorio. Es decir, es un estudio muy complejo el que nos puede llevar al diagnóstico de trastorno de déficit de atención con hiperactividad en el adulto. Y por supuesto que también afecta su sexualidad. ¿En la falta de deseo? No, fíjate que no. Afecta en distintos niveles. Por un lado, afecta a la respuesta sexual. ¿Por qué? ¿De qué manera? Yo lo veo mucho en la clínica, en sexología. Sobre todo, bueno, no solo a los varones. En realidad fueron los mayores candidatos que tuve, pero también le afecta a las mujeres porque también me ha pasado. Y sí, la mujer de la actualidad es un varón más. No, 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 pero no por eso, sino porque, digamos, afecta a la respuesta sexual por la inatención. Vos, a lo mejor te acordás, Anabel, en otros programas años anteriores hemos hablado de la focalización sensorial. De lo importante que es en el encuentro sexual poner el foco de atención en lo que estamos sintiendo, en todos los sentidos. Y poder percibir y estar ahí donde estás y no con la cabeza en otro lugar. Entonces, vos pensá, por un momento, una persona con un déficit de atención, en el que prevalezca la inatención esta de la que hablábamos. En no poder concentrarte, en no poder sostener la atención focalizada en una cuestión por mucho tiempo. Para la respuesta sexual, que lo dijimos muchas veces, el principal órgano sexual es el cerebro. Necesitamos que nuestra mente esté allí y permanezca allí. Entonces, lo que te decía es, las consultas por disfunciones sexuales, sobre todo para dificultad en el varón, en el caso del varón, en mantener una erección, por ejemplo. En el caso de la mujer, para alcanzar un orgasmo, muchas veces se puede identificar que están asociadas a este síndrome de inatención. Si yo me disperso con el primer ruido que escucho, si me dispersé por algo que escuché y empecé, salté de un tema al otro y al otro y mi mente se fue del encuentro que estoy teniendo, no puedo, mi respuesta sexual se va a ver interrumpida, lógicamente. Entonces, ¿qué pasa? Porque es lo importante de conocer que este trastorno existe y que impacta la respuesta sexual de esta manera. Si no lo sabemos, se diagnostica lo que se conoce, se diagnostica lo que se sospecha y se sospecha lo que se conoce. Entonces, si una persona, me refiero a un terapeuta, un profesional de la salud, recibe una consulta de este tipo y no tiene en mente que puede tratarse de un trastorno de déficit de atención y entonces no se trata de forma primaria esta patología que es de base, por más terapia sexual que hagamos, no vamos a llegar a ningún lugar porque esa persona no es que solo en su respuesta sexual tiene este problema, probablemente si se sienta a estudiar no pueda permanecer mucho tiempo y se sienta, hay mucha frustración, digamos, a veces por no poder lograr ciertos objetivos por esta cuestión de la dispersión, de la desmotivación, etc. Que hoy por hoy muchas personas están con miles de cosas en la cabeza, pero también hay que tener la inteligencia para saber cortar, ¿no? Claro, la inteligencia y la capacidad neurológica, porque no nos olvidemos que en este trastorno es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, son personas que tienen ciertas estructuras cerebrales funcionando de un modo distinto, principalmente el lóbulo frontal, es decir, de hecho se forma un síndrome disejecutivo, ¿qué quiero decir? Es decir, al estar afectado el lóbulo frontal en estos casos se presentan síndromes que afectan las funciones ejecutivas, que son las que nos permiten organizar, planificar, hacer un buen uso del tiempo, administrar el tiempo. ¿Viste esas personas que te dicen, no, bueno, yo hago paso por acá, voy allá, puedo hacer todo y después llegan tarde a todos lados o terminan agobiados o no pueden cumplir con todo eso que se habían puesto en agenda porque no tienen a lo mejor la capacidad de estimar adecuadamente el tiempo? Que tiene que ver con algo clínico y para eso necesitan medicación, Silvana. Bueno, este tipo de trastorno se puede tratar con medicación, hay medicación específica para esto y o, porque no en todos los casos se requiere la medicación, por eso digo y o terapias cognitivas que también son específicas para desarrollar estrategias compensatorias adecuadas para ese tipo de problemáticas. ¿Inclinar los pensamientos por ahí en un sentido más correcto o armonioso? Mira, por ejemplo, vamos a, claro, tomemos el ejemplo de lo que yo te decía de la mala administración del tiempo por no tener la capacidad de estimar a futuro y de organizarnos adecuadamente. Una técnica compensatoria sería, bueno, si yo sé que tengo esa mala administración en mi organización temporal, bueno, pues si creo que encontrarme con vos me va a tomar una hora, le calculo dos. Y armo mi agenda sobreestimando. ¿Para qué? Para compensar mi déficit en la capacidad de estimar el tiempo. Entonces, así como es, hay un montón de estrategias que no requieren medicación, pero que sí aprenden, digamos, ayudan a la persona a aprender a vivir con este modo de funcionar diferente. Porque en realidad, si bien se le denomina trastorno, es un modo de funcionar diferente por causas, digamos, del neurodesarrollo. Entonces, yo te decía que afectaba a distintos niveles. Por un lado, en la respuesta sexual en sí, por la falta, por la inatención o la dificultad en focalizar. Y por el otro lado, en el proyecto de pareja a largo plazo. Porque estábamos diciendo que son personas que se aburren fácilmente. Y que así como a veces se puede ver clínicamente que cambian de carrera, cambian de actividad laboral, se mueven de un lado al otro, bueno, a veces esto también se traslada a la pareja. Sí, imagínate, Anabel, para todos es difícil sostenerse en el tiempo con una misma persona. Imagínate para alguien que tiene esa inquietud, ese motor que les quema, digamos, por dentro y que los lleva a querer experimentar. Insatisfacción, perdón, porque en definitiva es eso, ¿no? A lo mejor no logra la felicidad justamente por esto, ¿no? Por esta búsqueda incesante de algo que no sabe qué es. Claro, por esa percepción de intranquilidad que a veces lo lleva a estar evaluando negativamente a una pareja, pese a que al mismo tiempo consideran que es la persona adecuada, pero tienen ese malestar. Entonces también incide en el proyecto de pareja. Y hay otro factor que no podemos olvidar, que yo te lo mencionaba al principio, es que a veces prevalece la inatención y a veces prevalece la hiperactividad e impulsividad. En relación a la impulsividad, hay una alta comorbilidad entre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y las adicciones. Entonces, así como hay una alta comorbilidad con cualquier tipo de adicción, también con las adicciones comportamentales, incluida la adicción al sexo. Entonces, es otra arista que puede o bien atentar contra el proyecto de pareja a largo plazo, si lo hay, o bien exponer a la persona involuntariamente, digamos, porque no es que desee organizar su vida de esa manera, pero como en toda adicción, que uno no puede, digamos, controlar a voluntad meramente, porque es una patología, la persona a veces se ve expuesta a situaciones de riesgo por esa impulsividad. Porque vos pensás que actuar con un comportamiento sexual impulsivo, donde no medie una decisión, una reflexión, te puede poner en conducta francamente de riesgo por exponerse a encuentros, digamos, con personas que puedan complicarlo por distintas variables. Seguramente, claro. Ya sea por transmisión de infecciones, de transmisión sexual, porque se pongan en situaciones de riesgo por ir a lugares, digamos, o encontrarse con personas peligrosas en otro sentido. Por eso, digamos, por esto que decíamos, los tiempos que corren nos exponen a situaciones de inseguridad, incluso al querer vincularte con alguien de forma ocasional. Entonces, eso se ve incrementado a veces cuando se registra ese nivel de impulsividad. Entonces, fíjate que es un amplio espectro de situaciones en las que puede tener un impacto este tipo de trastorno y si no está diagnosticado. Y si no hay un tratamiento adecuado, va a ser muy difícil poder ayudar a esa persona a que reorganice sus vínculos, a que, digamos, pueda experimentar de otra manera más gratificante su respuesta sexual o a que pueda abordar una problemática de adicción si la tiene. Bueno, un besote grande a Sil, es un placer como cada año poder escucharla. Hacemos un corte y ya volvemos con una diosa, con otra diosa, una de las mejores voces, como es la de Vicky Escudero, que va a estar desnudándose aquí, en Versión Vanguardia. ¡Gracias!